Un pueblo que camina por el mundo, gritándome en Señor. Un pueblo que busca en esta vida, la gran liberación. Los pobres siempre esperan el amanecer. Fiesta de la Sagrada Familia, del Evangelio según San Lucas capítulo 2, versículo 22 al 40. Cuando llegó el tiempo de la purificación según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo primogénito varón será consagrado al Señor. Y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que esperaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo, que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. El Señor, impulsado por el Espíritu, fue al templo. Cuando entraban con el niño Jesús sus padres, para cumplir con él lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo diciendo a María, su madre, Mira, este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será como una bandera discutida. Así que dará clara la actitud de muchos corazones. Y a ti una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa Ana, hija de Fanuel de la tribu de Acer. Era una mujer muy anciana. De jovencita había vivido siete años casada y luego viuda hasta los ochenta y cuatro. No se apartaba del templo día y noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Acercándose en aquel momento daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y rebusteciéndose y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A pesar de que la situación en la familia moderna difiere mucho de la familia del tiempo de Jesús, la palabra de Dios nos da elementos para que revisemos nuestra familia, o la iluminemos. En la visión que nos da Lucas sobre el comportamiento de la Sagrada Familia, cuya fiesta hoy celebramos, descubrimos algunos elementos. Comentemos, primero, la Sagrada Familia cumple fielmente la ley de su pueblo. Se aliza el rito purificatorio de María y ofrenda su hijo primogenito al Señor. Es una familia integrada socialmente que conoce las tradiciones de su pueblo y vive de acuerdo con esas tradiciones. En el fondo, quiere expresar que José y María estaban unidos al Señor, se guiaban desde el Señor. Ellos se saben también integrados en su comunidad, participan en los ritos comunitarios y tienen conciencia de su historia, de su pueblo. Segundo, Simeón, quien si bien por una parte llena de alegría el corazón de José y María, al proclamar a Jesús como Salvador y Luz del Pueblo, por otra parte, también les revela que el niño será signo de contradicción en su pueblo y una espada de dolor atravesará el corazón de su madre, porque su persona dividirá al pueblo. Quien no está conmigo, está contra mí, dirá más tarde el mismo Jesús. Pero también será signo de contradicción para sus propios padres. No siempre María entenderá de buenas a primera el modo de proceder de su hijo, como cuando el niño se pierde en el templo. María debería ir comprendiendo poco a poco el significado de la misión de su hijo. Así María, cuando muere Jesús, se cumple lo que le dice Simeón, que una espada atravesará su corazón. María se nos presenta como una madre prudente y madura. Sabe escuchar a su hijo y sabe esperar comprenderlo. Gran lección. Generalmente los padres pretenden que sus hijos sean su copia fiel, que sus hijos piensen y se comporten como ellos, y que incluso elijan la misma profesión o modo de vida. María cortó el cordón afectivo, pero creció con su hijo y supo aprender de él. Amó su hijo, pero lo respetó, le dio la oportunidad para que fuera el salvador, con una misión especial, con una forma especial de llevarla a cabo. Hoy existen familias, un serio problema de relación y de diálogo entre padres e hijos. También los hijos deben aprender a amar a sus padres, siendo distinto de ellos. Generalmente se busca la distinción, pero a través de la rebeldía y de la oposición sistemática. Se trata de amar al otro para que el otro crezca y sea feliz. Jesús tuvo una auténtica personalidad y una cabal madurez, y siguió a ser ese grado, fue por esa presencia discreta de su madre, que supo estar a su lado sin hacerse sentir, que lo siguió aún sin comprenderlo totalmente. Jesús supo sentirse libre ante su madre, se sabía amado por ella, pero también respetado en su forma de pensar y de actuar, de la madurez de María surgió un hijo maduro. Y tercero, dice el texto, el niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría. Jesús creció y se desarrolló no solo físicamente, sino también en sabiduría, es decir, crecía como persona. Su familia fue escuela de sabiduría, donde fue descubriendo la voluntad de Dios. Tuvo criterios rectos de acción, equilibrosos sentimientos y actos. Tuvo una meta y un objetivo, y supo aplicar todas las energías en un proyecto digno de ser vivido. Esta es la gran tarea de los padres. Esta concepción deja muy atrás los conceptos que nos dice el eclesiástico y de la primera lectura, que usa un esquema de familiar patriarcal y de régimen severo y verticalista. Esto exige a los padres una actitud de madurez, de respeto y de libertad a los hijos. Sabemos que este ideal es difícil, sobre todo cuando el padre, por ser varón, se siente dueño de todo. La familia cristiana, llamada la libertad y la responsabilidad, hoy nos exige que revisemos a fondo nuestro sistema familiar, primera escuela en la que los hombres deben aprender el camino de la liberación y del compromiso responsable. Esa misma madurez debemos expresar en las relaciones de la comunidad cristiana. Que el Señor los bendiga. Los pobres siempre esperan el amanecer de un día más justo y sin oprecio. Los pobres hemos puesto la esperanza en ti, libertador. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y desea seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.